Gran Gala Lírica del 9 de Julio en el Centro Cultural Florencio Constantino Domingo 9 de Julio a las 20.30 horas en la Sala Mayor Con la presencia de Rosilo Cereceda, Soprano, Miriam Casanova, Meso Soprano, Fermín Prieto Tenor y Cristian Karim Taleb Tenor Organiza Asociación Florencio Constantino Auspicia Dirección de Cultura de la Municipalidad de Bragado Entradas en venta desde 80 pesos en la Boletería del Teatro Precio especial Socios de la Asociación Asociación Florencio Constantino